Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, hoy vamos a hacer el review de estas 3 máquinas que las compró mi compañero, yo las probé obviamente, pero el que realmente las usó fue él así que bueno, no va a dar su opinión y yo también voy a dar mi opinión antes de continuar con el video, recordá suscribirte al canal porque cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo de unas máquinas seguramente dos máquinas vamos a sortear, así que suscribite para participar del sorteo así que bueno, vamos a arrancar, voy a dejar el tripo de acá voy a acomodar bien la cámara y vamos a arrancar, porque tenemos que hacerlo lo más rápido posible porque son 3 máquinas y bueno, tenemos que hablar un poco de las 3 bueno Brian, de las 3 máquinas, ¿cuál te dejó un mejor rendimiento? mejor rendimiento sin duda la patillera bueno, ¿por qué? anda bien sí o sí, anda, la verdad por lo que prometieron cumplió muchísimo tema de lo que es respuesta en cuanto a la batería respuesta en cuanto a la fuerza podés sacar cantidad de pelo bastante rápido no tenés que hacer fuerza, no tenés que hacer presión la verdad, un lujo la cuchilla se acopla bien a lo que es la máquina para hacer contorno, para hacer dibujos la verdad, un lujo si tenés que hoy en día comprar un trimmer barato y accesible como para arrancar la verdad, se súper recomienda bueno, yo cuando vi la máquina sabía que iba a andar bien porque es igual a esta que yo estoy usando en este momento básicamente lo que pasa es pasa como en las grandes industrias fíjate que es igual debe ser la misma máquina o sea, debe ser la misma empresa que una empresa china construye o sea, arma las máquinas las ensambla las crea y las marcas solo le ponen el nombre ¿me explico? pasa lo mismo que en el mercado de los lentes de sol por ejemplo la misma empresa que hace las gafas Ray-Van hace gafas de todas las marcas nada más que las Ray-Van salen mucho más caro por ser Ray-Van, digamos pero en este caso para mí debe ser la misma empresa china que crea las dos máquinas entonces estéticamente son muy parecidas y el funcionamiento también es el mismo porque es la misma máquina en sí entonces yo sabía que esta máquina iba a andar bien porque yo ya había usado esta entonces por ahí lo deduje antes de usarla aparte de eso bueno, se siente cómoda a la mano al tacto fácil de transportar fácil de manejar en cuanto a cuando tenemos que hacer algún contorno o algún dibujo la verdad el peso no es muy pesada es chiquita se acopla bien a la mano y lo que sí nunca tanto aquella como esta nunca supe para que tiene dos velocidades de eso me mataste yo siento obviamente la uso en la más rápida por una cuestión de que de que tiene más fuerza y anda más rápido pero nunca entendí bien para para que funcionaba esa función digamos así que continuamos con la segunda bueno seguimos con el podio la número uno o la patillera patillera la número dos ¿cuál sería? la número dos la afeitadora para mí la afeitadora ¿qué tiene para decir de la afeitadora? lo primero y principal como lo habíamos dicho al principio apenas llegaron el diseño el diseño es impresionante queda muy bien los colores opacos la pintura de 10 la posición de los botones la verdad en eso un 10 10 de 10 ¿el funcionamiento? después funcionamiento lo único malo que puedo decir malo y hasta ahí no más es el tema del ruido es muy ruidosa o sea cuando vos la tenés en el oído del cliente o en la parte de la barba supongo que debe ser bastante molesto el ruido pero en cuanto al funcionamiento la verdad también 10 de 10 la función para lo que es la cumple a la perfección sea el volumen que tengas después de la patillera como para limpiar una zona la verdad que se destaca muchísimo porque cumple perfectamente con lo que se buscó aparte también el tema del precio muy accesible si se puede si se tiene la posibilidad de tener el combo completo la verdad que a destacar muchísimo las tres máquinas pero en el puesto número 2 yo la pongo al afeitador así o así y en el puesto número 3 y en el puesto número 3 la del corte el tema de la máquina de corte yo voy a aplicar una cosa la máquina de corte como la podemos ver ahí ya se gastó o sea se gastó acá la pintura de ahí se salió el nombre ¿por qué pasa esto? y ¿por qué a estas dos no le pasó? a esta ya se le está borrando un poco porque esta es la máquina que mayormente tenemos en la mano digamos mayor tiempo del corte la usamos a esta esta la usamos para hacer borde no la usamos tanto tiempo entonces nosotros la usamos y la soltamos si la usamos un minuto en todo el corte debe ser un montón en cambio a esta para hacer la usamos unos 10 minutos por cada corte entonces ¿qué pasa? la grasitud de la mano va quemando todo el nombre los dibujos la pintura entonces ¿qué pasa? si la pintura no es muy buena obviamente se va a gastar como pasa con la mayoría de las máquinas pasan generalmente también de las de primera marca también nada más que se demora un poco más pero bueno quería hacer esa aclaración por eso esta todavía tiene el nombre y esta no porque esta obviamente la usamos mucho más cantidad de tiempo en la mano que las otras dos y bueno esta punta a favor que yo le veo es silenciosa corta bien yo la he usado a ver pocas veces pero bueno vamos a ver que dice Brian que fue el que más tiempo la usó la máquina de corte en cuanto al peso casi similar a muchas de las máquinas que hay lo que tiene mucha comodidad ¿sí? podés apoyar los tres dedos tranquilamente manejarte bien con el tema del pulgar manejarte bien con el tema de la palanca para poder hacer los degradés la verdad que en eso un lujo viene ya de base prácticamente calibrada como para poder borrar la línea entre la patillera y la máquina entre el acero y doble cero así que en eso también un punto a favor tema de batería normalmente llego al día completo de trabajo siempre tratamos de por ahí tener el cargador a mano para cuando tenemos media hora aunque sea de descanso recargarla por si después tenemos que terminar algún cuento de trabajo un poco más arduo con mucho más tiempo pero en cuanto a la batería la verdad te puedo llegar a decir 8 de 10 porque hay veces que obviamente si el día está pesado en cuanto a clientes se queda un poco atrás no llega mucho a la autonomía completa del día pero bueno nunca está de más tener el cargador a mano si, estaría bueno tener dos de última dos máquinas una para sacar el grueso y esa para hacer el degrader esta para hacer el degrader exactamente como segunda máquina tener pero en cuanto a manejo de la máquina en cuanto al corte en cuanto a la fuerza que tiene la velocidad de la cuchilla y la comodidad que te presta hacia la mano en cuanto a para hacer los cortes la verdad y 8 de 10 seguro si vos tenés que sacar una conclusión para alguien que te pide si se la recomendás al combo o no o para usarlo al palo o para el que recién comienza para alguien experimentado ¿cuál sería tu opinión? mirá mi opinión en cuanto primero al precio muy accesible se super recomienda la verdad que acá en Argentina nosotros lo pagamos al combo este 18 mil pesos si no me equivoco y para hacer 18 mil pesos tres máquinas la verdad que está bastante bastante bien muy cómodo si convengamos convengamos que ese precio lo compraste hace un mes atrás hoy en día debe estar el doble por una cuestión de inflación y al día de la fecha no sabemos bien el precio preciso pero en su momento cuando la compró salió eso el combo completo que es muy barato para lo que es un combo de tres máquinas generalmente es el valor de una sola máquina de otra marca una máquina de corte prácticamente lo que vale es solamente eso pero para tener tres máquinas la verdad que en cuanto a precio excelente se super recomienda si para alguien que está recién arrancando o para una persona experimentada como un segundo juego de máquinas exactamente a ver si vos la querés solamente para hacer pequeños trabajos en cuanto a lo que yo siempre destaco desde el principio del momento en que las vi el tema de lo que es la pintura las terminaciones y demás es un combo muy fachero por así decirlo o sea lo podés llevar tranquilamente a cualquier lado y que cualquier persona que lo mire te lo va a elogiar si convengamos que para uno que está arrancando que generalmente no haces tantos cortes por día es un caño para alguien que recién comienza digamos está bien por una relación de precio y calidad podemos realizar todos los trabajos que nosotros podemos que nos pueden pedir en la barbería poner dibujo afeitado corte con este combo lo podemos hacer pero justamente si nosotros necesitamos trabajar full full como trabajamos nosotros que le pegamos una buena castigada a las máquinas y todo o sea en el diario está habría bueno tener este y un juego más apartado yo usaría este como segunda como segunda opción para hacer determinados trabajos determinada barba determinado dibujo determinado acabado sería en cuanto a un trabajo bien realizado pero la verdad por lo que pagué y por el funcionamiento que tienen la verdad que sí yo lo súper recomiendo tanto como para recién arrancar como para tener un combo para el día a día pero como segunda opción así que bueno esa fue la conclusión espero que les haya gustado el video ahí voy con una toma de las máquinas después de un mes de uso un mes al palo como lo que somos nosotros que no sé cómo serán en el caso de ustedes pero nosotros tenemos bastante trabajo y estamos agradecidos de eso así que recordá suscribirte al canal que cuando lleguemos los 10 cada de suscriptorio vamos a hacer un sorteo de un par de máquinas hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!